Algunos poemas de mi último libro, Capturaciones, publicado por Olifante Ediciones. Este es un librito de haikus y bueno, deciros también que el haiku, yo creo que podemos considerarlo en estos tiempos extraños como una gran herramienta psicológica. Robert Epstein, conocido escritor y psicólogo, defendía los beneficios del uso del haiku en terapia, llegando a afirmar que un buen haiku hacía maravillas en un alma cansada. Como veis, toda una herramienta que favorece la conexión con nosotros mismos en este escenario en el que estamos inmersos. En una ocasión también leí un artículo donde la poeta cordobesa Juana Castro consideraba que lo más complicado era la brevedad y la métrica. Decía, te obligan a cortar por lo sano y tienes que renunciar a lo que crees un hallazgo. Lo más difícil es mantener la idea, el pensamiento original. En esa construcción tan breve, el haiku es un ángel al que hay que podarle las alas. Y ahora voy a pasar a leeros un par de haikus. Mira el ciprés, investiga tu mente, lava tu cuenco. Un gran tsunami hizo tu corazón, flores en círculo. ¿Quién es el ser? El ego es un dictador. Al abordaje. Hay un dictador. Gracias por ver el video.